Y abre las hojas del viento Mi vida, ponle una montura al río Cabalga y si te hace frío Te arropas con la piel de las estrellas De almohada la luna llena Mi vida, y del sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinar de las rosas Mi vida, te diga cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel